Hola, soy Floribet, en esta ocasión te mostraré hacer un muñeco de nieve para el papel higiénico, una hermosa idea que me mostró Norma Girasol de México. En esta ocasión voy a reutilizar los exámenes, trabajos, extraclases, un palito de brocheta, pistola de silicón, una goma en barra escolar, los dejo con el video. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. De esta forma quedó. Espero les guste. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.